El Ayuntamiento de Chiclana ha sacado a licitación las obras del proyecto Actuaciones de Mejora en el Intercambiador de Transportes Río Iro, Nuevo Apeadero. De esta forma, las empresas interesadas en ejecutar este proyecto ya pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 14 de octubre. El proyecto, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, con cargo a los fondos Next Generation, cuenta con un presupuesto base de licitación de cerca de 1.300.000 euros. Con el objetivo de ofrecer mayor comodidad a los usuarios del transporte público en Chiclana, el proyecto permitirá cubrir mediante unas marquesinas el Intercambiador de Transportes del Río Iro, que cuenta con seis dársenas de autobús y en el extremo opuesto de la calle una parada de taxi para 10 unidades. La solución planteada cubre los seis andenes y el módulo para la venta de billetes mediante tres marquesinas dispuestas a dos niveles de hormigón visto. Y en la parte trasera se ha proyectado un morete lineal que tiene una doble función. Por un lado, apoyo del cerramiento trasero compuesto por lamas verticales para el control solar y de los vientos y por otro cierre lateral de la jardinera. Mirando desde el río hacia la estación, el conjunto se divide en tres cuerpos. Un cuerpo central destinado a venta de billetes, el izquierdo coincidente con cuatro andenes y el derecho con una marquesina con la misma altura que la marquesina del cuerpo izquierdo y en relación a la parada de taxis se proyecta como una marquesina similar a las de la parada de autobús pero a menor escala. Según ha manifestado el Congregado Municipal de Movilidad, José Vera, este proyecto en el intercambiador de transportes permitirá una mejora del servicio a la ciudadanía ya que se cubrirá la zona de venta de billetes y las seis dársenas existentes en la parada de autobuses, así como la parada de taxis ubicada en la misma calle paciana del barco.